Salud Hola, mi viejo ¿Está viendo un cafecito, Alia? ¿Eh? ¿Sabes qué tú haces? ¿Estás tomando coffee? ¿Y cómo tú haces cuando tú haces café con tu muero? Salud ¿Eh? Salud ¿Salud? ¿Cómo se le dice? Otra vez, a ver, dile otra vez Dile otra vez, dile otra vez Salud Adrianito, que Dios te bendiga El Señor es grande El Señor es algo que hace crecer Con amor Y con espiritualidad Y educación a los niños Fíjate como Adrián Sí, fíjate como Adrián Coge su café y le dice Salud A su abuelo Así Yo pude percibir Y captar El mensaje bíblico El mensaje bíblico De ayer viernes Que aquel que no tenía corazón Era el que no lloraba El que no se le salía una lágrima Cómo la quiere Cómo la quiere Cómo se lo expresó y se lo dijo Frente a todo el mundo Ese detalle tan bonito De Ricky 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 En un momento dado De su participación En esa noche tan hermosa Una de las noches más hermosas de mi vida Es cuando yo siento que Dios está presente En cada palabra que sale de la boca De cualquier persona que está allí Pues Ricky Es un pastor Que nunca habló De guerra Ni de chime Ricky habló De unidad Hizo una historia Que me impactó mucho Que fue la historia De los dos hermanos Que se llevaban Bien Y de repente La relación entre los dos hermanos Se rompió Uno de los hermanos No quería ver más Al otro hermano Y dice Ricky En su historia De los dos hermanos Que un hermano Cogió Y hizo una barcaza Y cruzó el río Y con la madera de la barcaza Le barató el río Hizo una pared Para no mirar más a su hermano Porque odiaba a su hermano Y a través del tiempo Con los años Jamás se volvían a ver Y los dos tenían Diferente vida Y por diferentes caminos Los separaban un río Y no había Cómo cruzar el río Para un hermano Ver al otro O saludarlo Y a los Años De pasar Ya ellos Viejos Los dos quizás Llegó un viejito Buscando trabajo O de uno De los hermanos Y le dijo Yo quiero trabajar No tengo trabajo El tipo O el hermano Le dijo Mira que bien Yo necesitaba a alguien aquí Tuve toda esa madera Que tuve ahí Un montón de madera grande Que tenía Según la historia Que hizo Ricky Y le dijo Con esa madera Yo quiero que tú me hagas Una pared bien alta Que yo no pueda ver El río de aquel lado De aquel lado Vivía el hermano Supuestamente Al que él no quería ver El tipo dijo Yo tengo que salir Y cuando yo vuelva Yo quiero ver Esa Ese muro Esa pared alta Que yo no pueda visualizar El otro lado del río Era donde vivía Su hermano El hombre se fue A la ciudad Y dejó Al viejito Que andaba Buscando trabajo Haciendo el trabajo El viejito le prometió Que lo iba a ver Bueno Y al mes y pico Llegó para atrás Dice mi nieto Que su mamá encontró Un dólar Que compre pan Y quiere pan Su mami encontró pan Pero eso no me interrumpe Mi historia Yo voy a seguir Porque el hombre Cuando llegó Al sitio Lo dejó el viejito Haciendo la pared Entonces Le dijo Me hiciste la pared Porque yo te dije Que te iba a pagar bien Si me hacía la pared Él le dijo Sí